Esta campaña de concientización que es con el megáfono que nos ha dado un excelente resultado, por un lado tiene una acción en cuanto a la información, también tiene una acción del punto de vista social, identificando a aquellas personas que no cumplen con esta disposición y luego de un periodo determinado de concientización y educación, comenzaremos, conforme a lo que establece el código, una tipificación de conducta a ser sancionados. La multa es de 1.265 pesos, pero vamos a trabajar puntualmente en ese concepto, consolidación del espacio público desde el punto de vista urbanístico, actividades culturales para todos los vecinos, un encuentro de recreación, concientización y luego, por supuesto, después de un periodo determinado, comenzaremos a aplicar lo que es la acción correctiva.